Es difícil hablar después de estas muchachas La verdad es que son fantásticas, se gestionan, escriben, son creadoras maravillosas y con una velocidad mental que yo no la tengo Mi nombre es Gloria Demasi, agradezco realmente la posibilidad de estar acá de intervenir en este encuentro que siempre es tan necesario La gente de teatro necesitamos encuentros, necesitamos gente, necesitamos público y necesitamos estar felices Me dejó muy bien, muy contenta el que Gustavo nombré a Omar Grasso porque Omar Grasso fue mi maestro por excelencia porque cuando ingresé al Teatro Circular en el año 68 él fue el maestro durante esos cuatro años de estudio y la verdad es que fue una personalidad avasallante que nos ha dejado una formación muy sólida y que lo traiga en este momento me tomó de sorpresa y además me gusta porque a veces recordamos pocos a veces los más jóvenes no tienen ni idea de quiénes son Bueno, mi nombre es Gloria Demasi para los que no me conocen, soy una vieja actriz que ha transcurrido por estos escenarios más bien soy una actriz vieja una actriz vieja que hace como 50 años que estoy haciendo teatro y que parecería que todavía puedo seguir haciendo vamos a ver, después de este estreno ya les contaré si puedo seguir haciendo teatro ha sido un privilegio que me llamara Gabriel para integrar este elenco de IF, festeja la mentira un privilegio porque ser dirigida por un joven pero que es el dramaturgo es el dramaturgo, dirige no son experiencias que se dan yo no las he tenido muy a menudo tuve una vez un director que fue en el interior lo anterior que trabajé un director en Fraiventos porque me invitó para hacer una obra y ya la escribía pero es un trabajo muy especial cuando está el director porque el director, el autor da la posibilidad y en este caso más con Gabriel de abrir, de que la obra se vaya modificando de que podemos ir cambiándola hasta último momento y eso no es fácil yo en mi larga carrera he hecho casi todos los autores uruguayos he tenido esa suerte pero siempre eran obras terminadas, escritas y a veces cuando no los autores vigilan vigilan que no digamos tal palabra o que no nos falte decir tal otro entonces esta ha sido una experiencia muy rica Calderón es un muchacho de un talento y una inteligencia exquisitas es un orgullo tenerlo como hijo de este país como estas jóvenes que están acá bueno, la obra es trata muchos temas como todas las obras de Calderón no son fáciles de resumir no es de una fácil comprensión digo para cuando uno tiene que hablar sobre la obra porque es demasiado inteligente y hay demasiados planos en la obra pero hay uno que él ha resaltado y que a mí me gustaría resaltar que está por debajo de toda la obra y es el tema del dinero el tema del dinero y su relación con el arte que creo que a todos es un tema que a todos los teatreros y los artistas nos interesa y también está el tema de la muerte pero todo está hecho con un humor y es de una verticinosidad el texto de... y siempre fuerte y explota en sus elementos fantásticos que no puedo revelar que son fantásticos y bueno y espero que la puedan disfrutar todos y acá ensayamos con una enorme tranquilidad y los espacios son cálidos, hermosos realmente los salones son digo esto porque no es fácil de encontrar lugares agradables para los ensayos todos saben que trabajamos siempre los actores en lugares fríos, duros, cerrados y este es un espacio la verdad fantástico y me alegro mucho que esté funcionando bueno, nada más gracias a todos por esta invitación y un abrazo enorme para Gabriel y que vamos a hacer todo lo posible para que esto siga adelante a pesar de los pesares y de las zancadillas que nos pone la vida gracias